El diputado Cleto Jiménez explicó la importancia de este proyecto, que impulsa la integración regional fronteriza. Indicó que la iniciativa beneficiará a ciudades como Encarnación, Puerto Falcón, Alberti, Ayolas, entre otros, tanto en lo económico, en lo laboral, en materia de tránsito, salud y educación. Se trató un asunto importante, cuál es la integración de ciudades fronterizas, y son las ciudades que están cerca de nuestras ciudades, como digamos, en la frontera seca de nuestro querido Paraguay. Entre las ciudades que integran son las ciudades como Encarnación, Puerto Falcón, Alberti, Ayola, Pilar, Presidente Franco, Pedro Juan Caballero, Capitán Vado, Bella Vista Norte, Capitán Vado, Ciudad del Este, Puerto, Presidente Franco, Hernandaria, Salto del Guairá, Ipejú, Carmelo Peralta, entre otros. Serán beneficiados de materia económica de tránsito del régimen laboral y de acceso a los servicios públicos de salud. Eso es lo que es importante porque lo que más necesitamos es el tema de la salud, porque muchos paraguayos que viven en la frontera, la mayoría pasan hacia el lado brasileño o hacia otros países vecinos en busca de salud. Entonces, con este proyecto de ley va a facilitar a esos ciudadanos para que puedan transitar libremente. Este proyecto, que es una iniciativa del Ejecutivo y con media sanción, constituye la primera normativa regional de dicha naturaleza en la historia del Mercosur.